Estos puntos blancos son insectos y es muy probable que ya los hayas comido. Estos insectos se llaman cochinillas, son criados en cactus y el ácido de su interior produce un pigmento rojo vibrante. Este se utiliza en varios productos, como por ejemplo yogur de fresa, golosinas M&M y labiales. Los pueblos indígenas de América Latina lo comerciaron durante miles de años y lo utilizaban en labiales, textiles, tocados reales y murales. Luego de que Hernán Cortés conquistara a los aztecas, trajo la cochinilla a Europa y reemplazó los tintes europeos. Pero en 1856 se inventaron los tintes sintéticos que casi acabaron con la producción de cochinilla en México. Y después en 1976, la FDA prohibió la utilización del amaranto y por eso comenzó a haber interés en los tintes naturales. Pero en ese momento casi no quedaban cultivadores de cochinilla en el país.